Sus ventas de duro está, con voz de mano clamará. Mientras espero a mi Señor, venaré, oraré con fe a voz. Pronto tal vez con mi Señor iré, pronto tal vez su rostro lloveré. Pronto tal vez del mal me libraré, Cristo vendrá y me llevará, pronto tal vez. Jesús vendrá cuando no sé, más cierto estoy que le veré. En su mansión yo moraré, en la gloria con él reinaré. Pronto tal vez con mi Señor iré, pronto tal vez su rostro lloveré. Pronto tal vez del mal me libraré, Cristo vendrá y me llevará, muy pronto tal vez. Adoraremos a Jesús, un redivión en tu gran cruz. Confía en Él, quien es la luz, salvación te dará mi Jesús. Pronto tal vez con mi Señor iré, pronto tal vez su rostro lloveré, pronto tal vez. Pronto tal vez del mal me libraré, Cristo vendrá y me llevará, muy pronto tal vez. Cristo vendrá y me llevará, muy pronto tal vez. Cristo vendrá y me llevará, muy pronto tal vez. Mateo 24, 36 Pero del día y la hora nadie sabe, ni a unos ángeles de los cielos, sino solo a mi Padre.